¡Mi ceja! ¿Qué le he hecho? ¡Ay! ¿Qué le he hecho? Si funciona, ¿no? ¡Ay, no hay! ¿Veis por qué os digo que TikTok no es bueno? ¿No es saludable? ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como habéis visto antes de entrar en la miniatura, ver el título y todo ese rollo que siempre digo antes de empezar los vídeos. Sí, este vídeo trata sobre trucos o hacks y cosas así, sobre belleza, ¿no? Maquillaje y esas cosas, de... Odio un poco, un poco mucho TikTok. Diréis, pues que sí que eres hipócrita, ¿no? A ver, lo explico, ¿vale? Voy a explicarlo. ¿Qué pasa? El otro día vi otra vez otro vídeo de Lali Sipe, ¿vale? Lali se os saldrá por ahí. Bueno, pues hice un vídeo sobre truquitos así de belleza de TikTok y dije, vamos a intentarlo. Solo para los truquitos de belleza de TikTok. Y bueno, pues aquí estoy. Si quieres ver qué es lo que acaba pasando, si quieres que al final si te gusta y quieres que haga otro, bueno, pues ya sabes que lo puedes decir en los comentarios. También... ¿Te puedes suscribir? ¿Eh? ¿Te puedes suscribir aquí? ¿Eh? Así que bueno, vamos a empezar, ¿vale? Me voy a quedar este gorro maravilloso. Y lo que hace taparse las ojeras, pues lo que utiliza es el labial ese rojo para neutralizar el color de las ojeras y poder taparlo. O sea, que no te tengas que gastar dinero en un corrector naranja para las ojeras. Básicamente es eso. Bueno, pues este labial, que veis que está un poco ahí chocaca. Esto es de... Esto es viejo de mi madre, ya. O sea, pero bueno, mira. Bueno, pues eso, es rojo, ¿no? Lo que necesito y tal. Pues bueno, muy bonito. También voy a utilizar la base esta de L'Oreal, ¿vale? Que es un poco... Como es un poco más oscura que mi tono de piel, pues también utilizaré este... Bueno, es para personalizar el color de la base, ¿vale? Es para aclarar el tono y ya está. Si funciona, ¿no? Ay, no hay. Vale, ¿cómo lo veis? O sea, es este ojo, ¿eh? ¿Vosotros veis algo rojo? Porque yo creo que no. Yo no veo nada rojo. ¡Ah, esto funciona! Bueno, pues vamos a hacer ahora el segundo. No lo voy a pasar más a cámara rápida, pues porque ya has visto cómo se hace el primero. Y vamos a ver qué tal queda, ¿vale? Bueno, estaréis viendo el siguiente TikTok por la pantalla y esto básicamente es para tener como las cejas súper pobladas y así súper marcadas tipo Instagram. Realmente te tienes que como poner una sombra del color de tus cejas, ¿no? Y te lo pasas por toda la ceja, ¿no? Da igual que te salgas, te lo pasas por toda la ceja y luego tienes que limpiar. Que ahora estoy pensando, me voy a joder toda la base. Tengo aquí la toallita, ¿vale? A ver, ¿qué vamos a necesitar? Voy a coger esta brocha, ¿vale? Cogemos... Ahí a tope. Bueno, ahora sí se ve la diferencia, ¿eh? Por Dios... Mi ceja, ¿qué le he hecho? ¡Ay, qué le he hecho! Vamos a limpiar, ¿vale? A ver... Sí te las deja como súper pobladas y súper marcadas, pero yo esperaba el efecto Instagram ese, ¿eh? Y tampoco... No sé, no sé. Vale, ¿esta? Esta es la ceja que tengo... que me he hecho. Bueno, a ver, sí que hay diferencia. Pero no sé. Bueno, vosotros lo tenéis ahí. Opinad. Vale, el siguiente truquito que lo estáis viendo también por pantalla se trata de hacer como el ojo efecto mojado que es una tendencia que hubo hace ya un tiempo o creo que siguen tendencias, no lo sé. Pero básicamente consiste en que pintas la parte de abajo y el lagrimal de dos colores diferentes. Como que por encima, ¿no? El párpado que dejas sin pintar lo pones con un gloss o algo que deje así como efecto pues mojado como estáis viendo en el TikTok, ¿no? Así que vamos a intentarlo porque parece fácil y encima queda bonito, así que... A ver, primero es que lo tenemos que elegir un color. Los colores que tengo yo que no son muy bonitos. Dar un poquito de... de... de grima, ¿vale? A ver. Aquí los colores más potentes que tengo la verdad yo creo que son el lila, un azul, un naranja... No sé, no sé. Mira, vamos a hacerlo de azul y molado. A ver si la voy a liar, ¿vale? Yo quiero que esto salga bien, por favor. Estas son las dos brochas que voy a coger, ¿vale? Aquí están, son chiquititas. Vamos a pintar primero... la parte... las pestañas inferiores, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira, ¿vale? Porque sí. Voy a coger este de aquí para las pestañas inferiores y para el lagrimal este de aquí, ¿vale? Que es que aquí se ven todos muy iguales pero voy a intentar a ver si... podemos hacer algo bien con esto, ¿vale? Eh, buah, me estoy haciendo muchas cosquillas y además creo que me están tomando el polvo en los ojos. Eh... Estoy flipando de vinos. Yo creo que así ya vale, ¿vale? Vamos a ir con el azul ya, por favor. Vamos a coger el azul. ¡Uuuh! Que tiro todo. Dios mío, fiesta. No sé. Eh, a ver, no lo llevaría esto a la calle ni de coña porque era un poco de asco pero... en plan... en plan... pero es que lo mío es fatal todo. Yo pensaba que iba a pigmentar más pero no ha pigmentado nada. Aquí tenéis... en plan... el resultado. O sea, el azul no se nota literal nada de nada. No sé, o sea, si pigmentasen bien las sombras... Bueno... Pues nada, es un fracaso. Este ojo no puedo hacerle nada básicamente porque ninguna sombra pinta bien. Pues bueno, pues ya vamos a pasar al último TikTok, ¿vale? Que esta vez es un hack pero para los labios que tengo mucho miedo pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Bueno, pues aquí está la chica esta, ¿no? Que coge el corrector y se lo pone en los labios, ¿no? Como para... O sea, básicamente es como para esconder sus labios, ¿no? Y cuando los tiene pintados con el corrector es como que se los perfila pero en plan un montón por afuera y luego por encima se los pinto. Y difumina el perfilado con el color y ya le... ¡Ah, le lo tiene! ¡Soluciona! Ojalá sea así de fácil para hacerlo vivo pero como me conozco no lo va a ser. Pero bueno, no perdamos la esperanza vamos a intentarlo, ¿vale? Me voy a quitar el cacao primero, ¿vale? Y ahora cogemos y vamos a echar base y lo del color de la base porque para mí es muy oscuro. Vale, vamos a empezar por lo que ha dicho la chica o sea... Que camufles tus labios así que vamos allá, ¿vale? A ver si puedo hacerlo bien. Bueno, ahora vamos a perfilarlos y a ver qué sale. O sea, es que parezco una muerta ahora mismo, ¿vale? No, tengáis en cuenta, por favor. Bueno, de momento Madre mía Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo Este labial que es de Innisfree A ver Ay, no, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Sabes lo que parezco? Una Bratz de esa, se llama Bratz ¿No las muñecas? Madre de Dios Esto es una puta mierda, ¿vale? O sea, igual en cámara se ve incluso mejor O sea, imagínate cómo se tiene que ver en la vida real que parezco No sé, parece que me he inyectado 15 kilos de Botox por lo menos No lo hagáis en casa Bueno, a ver Que susto me ha quedado poli Si lo queréis probar pues hacedlo pero no va a funcionar mucho en plan ¿Qué es esto? Por favor, no lo hagáis, ¿vale? O sea, me está dando mucho cringe y luego tengo que colgar esto Voy a ver si lo puedo arreglar un poco, ¿vale? Espérate que tengo esperanzas todavía Voy a intentar arreglarlo, ¿vale? Creo que ha empeorado, ¿vale? No lo hagáis No lo hagáis en casa, ¿vale? No lo hagáis Padre mía ¿Cómo he acabado así? Dios mío ¿Veis por qué os digo que TikTok no es bueno? No es saludable Mira lo que me acaba de hacer Mira lo que me acaba de hacer hacer TikTok Y no quiero acabar así el vídeo O sea, es que mal Creo que me voy a quitar esto antes de despedir el vídeo porque es un poco prehíjate Espérate, ¿vale? Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy Eh... Ya habéis visto qué es lo que ha pasado, ¿vale? Así que sin más, sin palabras ya Opinando lo que queráis Así que bueno Hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y ya sabéis que si es así os podéis suscribir al canal que estaremos todos muy contentos de que te unas a la familia Nada más Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!